Ahí, espera Ser esto Como pueden ser esto Ahí me voy a matar Como tire ahí me revienta Mis propias Eso Está por ahí, hijo de puta Ah Sale ahí, puta Pero bueno, vaya hostia me ha dado Te pones ahora a abrir eso Está buena como el vino Y como todo Lo bueno ¿Por qué me da a mí, tío? ¿Por qué me da? No puedo pegar con ese arma, tío De cerca Tiene mucho área Me mata a mí, pero a él no Que no para de salir La puta barrita blanca esa Joder, así sí le ha hecho daño Este ya no tanto Porque no le da bien Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Con uno de estos sí podría conseguir que matara a cinco, ¿sabes? Necesito que un tío mate a cinco para el logro. Con uno de esos sí podría hacer que mataran a cinco. Se llevó a la casa inmemorial a 3.000 kilómetros de Montana. Y ahora encontramos cada vez más cordeles. ¿No puedo llevarme? Me estoy fijando que cada vez siempre hay cosas, tío, que coger. No entiendo por qué. ¿Qué? Me he salido un poco y salen estos jodos putas, tío. No entiendo por nada. Me he salido. ¿Cómo se ve esto, eh? Con el rey Tracy ¿Cómo se ve esto, sos, tío? Menos más que medio tiempo A comprar un ordenador ¿Aquí? Es que puedo jugar hasta al máximo Con el cyberpunk, tío O sea, al máximo Esta es una de esas entradas Que no podía pasar, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuera de mi camino Esta es una de las primeras Que no entramos porque Se hacían pupitas He visto algo aquí Director Trench De acá te diré El papel de rodado ¿Qué es lo que hubo? ¿Ass de esto? No hay Que no entramos Capitan En ¿こんにちは? ¿Qué es lo que hubo? No, 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 no No, no, no No, no No ¡Ay, Dios mío! Aquí ya ni nada. Aquí está toda esta mierda. Por aquí, ¿no? Parece ser. ¡Venga! ¡Sálganme! Está por ahí. ¡Hostia! Estás muy lejos, primo. ¡Venga! 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 Por ahí arriba creo que no está ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Cómo podría subir ahí? Que me caigo para abajo Podría seguir Ah, vale Por aquí ya estuve Me sentaba por otro lado El sentimiento de roca negra Podría ir por aquí también Creo que está abajo Pues hay que ir matando Derrota a Harza Derrota a Tom Shaw Otra víctima de Ergis Son víctimas de Ergis Que se han transformado Aquí es Esos son de los míos Ah, están los míos aquí Hola Hola Aquí hay mucha gente moribunda Y otra Y otra Son tochos Pero que tampoco Son de los que me he ido encontrando En toda la partida Realmente Para ahí tengo El problema El problema va a ser De cantera roca negra Que está el puto bicho ese de mierda Mando vueltas por ahí Pero bueno ¿Cómo puedo volar? ¿Dónde está eso? Está por ahí Esto es lo de antes Vale Aquí Ahora de evitar Pero prácticamente Podría volar Hola Hola Don Pepito A ver ¿Dónde estás Primo? ¿Dónde estás Primo ¿Dónde estás Primo? Mierda Mierda ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Gracias por ver el video. A ver, hay una bolita esa que da dando vueltas por ahí abajo. Y creo que tengo que matarla para que... Ah, ok. Al pibe no lo veo. Al tío no salió todavía. Y hay algo por ahí todavía dando vueltas. Está eso. Pero eso no es. Es que no sé si estará abajo. Me saldrá abajo. No, no. No sé dónde puede estar Derrota a Thompson Pero si es que el problema es que no sé dónde está Thompson, Thompson No sé dónde está la maquinilla Sola fitar, Thompson Pues tampoco puedo limitar mucho, ¿sabes? No sé, iré por aquí a ver si sale para algún lado Cuidado, 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 cuidado Ah 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 Y dos segundos te doy si quieres Pero no sé dónde está ese señor Ah 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 ¡Ah! Ahí no me pillas Por no sé dónde está el tipe Tipo ese Tipito ¿Se le puso ahí? ¿Se le puso ahí? ¡Ah! Ah, ya está Y yo no he hecho nada Ahora vamos ahí Balón está por ahí No me acuerdo dónde estaba la entrada de eso Se ha muerto solo No sé cómo Ni lo he visto ni nada Ni sé dónde estaba Pero de repente Se ha muerto solo Pero no lo he visto, ¿eh? Así es que se habrá peleado Con los bichos esos que hay abajo Pero se ha muerto, papito Se ha muerto solo Ahora lo que no encuentro Es la entrada No encuentro la entrada De donde he cogido yo el Chim ese No encuentro la entrada de Teleport Me he cogido yo el Vale, que está arriba de esto Yo creo que se está peleando Con el otu o algo Con los bichos esos de mierda Tengo que hablar con esto ahora R. Ejecutivo central En concreta ¿Y este? ¿Qué quiere ahora? ¿Este es Alan? ¿Quién es las bolsitas? Hay seis Son todas Sin contarlas Bueno, supongo que ahora tendré que llevarlas todas Sí, es un poco sentimental Pero es todo lo que se me ocurre ahora El gis no nos lo pone fácil ¿Te importa si pregunto qué hay dentro? ¿Qué hay en las bolsitas? No sé Es confidencial Pero bueno Dado que eres la directora Te lo puedo contar Sí Es un elfo Claro, el mono Díselo a Ethan Winters Hombre lobo La hostia puta Como desvaria esto Otro logro Unidad de respuesta De la crisis de la AF Vamos a ver Vamos a ver cuántos llevamos, ¿no? El otro día hicimos unos cuantos logros también 42 de 67 Nos quedan unos cuantos, eh Pensaba que llevaba más Gasta 100 puntos de habilidad Eso todavía no Hago una partida de modo arcade, tío Encuentra el 80% de los lugares ocultos del sector de investigaciones Y no llevamos ni uno, tío Encuentra todos los lugares ocultos en la fundación Llevamos cero Compete a 5 contra medida del consejo Cero Forma y fractura No sé ni lo que es Encuentra el 80% de los coleccionables del sector de investigaciones Llevamos cero, tío ¿En serio llevamos cero? Esto es lo que me jode, tío 50 horas de juego Y tenga cosas que no he hecho ni una todavía Pues coleccionables Por las cosas que voy cogiendo Archivos y todo eso Con todo lo que he cogido Ya, pero serán otras cosas No sé Cállese, señora Por favor, Emily Eso ni en broma No se ha avisado En el hotel O sea Podría haber superpidado Son todo lo de los secretos Y coleccionables Es que me lo pondría ahí Si lo llevara Investiga el foso Me he quedado A ver si no me equivoco otra vez ¿Vale? Faltan puntos Portafuegos ¿Dónde estaba esa señora? ¿Dónde estaba esa señora? ¿Investigación central? No ¿Dónde estaba lo de? Joder, tío No me acuerdo Dónde estaba lo de El agujero ese del mod Umbral activo Umbral activo Yo es que esto De esconder cosas Están esas Y ves que Ha pasado el juego Y no ha hecho ninguna, tío Yo lo que es que eso Me echa para atrás, tía Del hacerlo Que tenga que estar Siempre viendo vídeos Para descubrir esas cosas Me tiro Me tiro Pues queda esta zona Por investigar Bueno, hay unas zonas más Por ahí Que están en negro Aplausos Por ahí Es Aplausos differences Globo que te mejores El objeto fue utilizado en el área pedriática de un hospital local Ningún testigo recuerda de origen del globo Unos perros de terapia parte del programa Orientado a ayudar a niños enfermos Se sentían visiblemente atraídos por el objeto Según informes saltaban hacia el objeto Lamiéndolo si les era posible Los niños afirmaron que los perros comenzaron a bajar Por los pasillos del hospital por la noche Habiendo entorno grave Uno de los niños describió el sonido como una canción Unos días más tarde Se descubrió que los perros habían muerto Y que una sustancia oscura le sumaba de sus El personal del hospital notificó a las autoridades locales Que acudieron a ACDC La agencia interceptó la llamada Y se presentó en el lugar en cuestión de horas El objeto fue retirado para su análisis Junto con los restos de los perros Con su tal, 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 tal Que lo consulte tu padre Llevo mucha mierda, que sí Esto es una mierda Que llevo hasta de nivel 1 Que ya no debería ni salir Te vas a pierdas, tío Rezo Cuanto más adentro Más calentito me pongo A ole matalo, matalo, curry matalo, matalo cojones, esto es muy grande, ¿no? me estoy perdiendo un poco, ¿eh? Capitán Ramsey, anotación 7.25 Andergy nos ha enviado a un umbral raro de cojones a buscar el motivo de todos estos brotes de verdura lo admito, huele de maravilla aquí ya está por aquí está el agujero ah, tendré que recorrerlo y ya está hasta contar algo ay, que viene otro por detrás corre, corre, me voy a poner corre, corre, pequeño dale, dale ah como me pilla aquí, no veas la voy a liar hostia, lo que me ha hecho oh no, lo que me ha hecho ha 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 No, 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 no. ¿A qué vuelvan a salir o qué? ¿Habrá que romper esa mierda? Capitán Ramsey, anotación 7.25 No saldrán de aquí, ¿no? ¡Oh, que está ahí! Vale, todo esto está cogido ya. A ver, lo que no quiero es que me salgan ilimitados, ¿sabes? La verdad es que han empezado a salir por donde no había. Estos son durillos, ¿eh? Dios, es que estoy disparando y me está haciendo daño, tío. Pero estaba lejos. Yo, son durillos esto, ¿eh? No, 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 no. Mira, hay maniquí de eso. Ah, mira, puedo guardar aquí. Buah, pues esto tiene que ser grande, ¿no? ¿Mohombra? ¿Mohombra? ¿Qué tal envío? Vale. Ah, ya, sí, si le han estado pensando eso. Ya sé lo que estaban hablando esta tarde, se han tiraturido con eso. Esta mañana. Es bonito. ¡Oh! No, de bonito nada. ¡Oh! Se me va a apagar la luz. No, no entiendo. Se me va a apagar la luz. No sé, yo le estaba dando a las cabezas. Eso es el origen. Es... No. 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 lo voy quitando, pero es que... A ver. Vale, con eso tengo que tener cuidado, con los golpes eso. Esos golpes. Vale, vale, no pasa nada. ¡Está abierto, loco! ¡Acuántame aquí, ve! Vale, le queda un brazo, le queda un brazo. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te alejaste? Vale, ya vamos a pillar tu cu De la primera parte, ¿vale? Espérate, que había algo ahí Que había algo Dale Me ha ganado Me ha ganado Rómpete por tu labor No me tires Esas mierdas No me tires Ay, que te pillo Ah, que me ha quitado mucha vida ¿Qué haces con la cámara, el loco? Me queda poca vida No, que haces Esas mierdas Ok bornos Uh-oh-oh-oh-oh A ver, no hay que fallar ninguno al principio Para que no quede la cabeza sola Pues Esto lo hace pupa, ¿eh? Esto lo hace pupa Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¡Olé! ¡Joder, los caracoles! ¡No me tiras mierdas! ¡Hoy tiras, eso le hace daño, eh! ¡Uh! No sé qué hacer con eso de fuego, tío. No sé qué hacer con eso. No sé qué hacer con ese fuego tan intenso, tan intenso. Yo creo que es mejor matarlo con las bolas esas que explotan. Creo que es eso lo que le hace daño. Porque le he bajado un montón de vida cuando la he pillado. Eso es el origen. Es bien bonito. ¡Ay! El problema de eso... Es que no me da tiempo de hacer más cosas. El problema de eso es que no puedo hacer más cosas. O sea, me revientan. Ese es el problema. Aquí hay algo. He visto ya antes. Esto se supone que son zonas secretas. Eso es el origen. Es... Bien bonito. Saca la perrita. Saca la perrita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. en el aire es peor es que me ha matado las cabezas me ha pegado las tres cabezas me ha pegado las tres cabezas y el problema de esto es que gasto mucha energía con lo cual luego no puedo salir corriendo no puedo esquivar no sé aquí no tira de eso no sé por qué me da debería romper el pinudo de los brazos ruina magistral tío que como me está costando esto ni que fuera el Dark Soul colegas eso es el origen ahorita joder colega es que no 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 Gracias por ver el video. Vale, cojonudo. Fracaso absoluto. Eso es el origen. Es bien bonito. No, de bonito no. No, de bonito no. Vamos. Ahí viene. Ahí viene. No me queda energía, tío. No puedo tirar de eso y esquivarlo. No puedo porque no tengo energía. No tengo energía. No puedo. Por lo menos hasta que quede una cabeza tengo que metarlo con la pistola. Es que no me queda energía para hacer todo. Es que le hace daño. Cualquier cosa que le lanzo le hace más daño con los cohetes. Esto tío. No. 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 Es que, a ver A ver A ver Vamos a ver ¿Cómo evito eso y que me peguen cabezazos? Es que no es normal, tío Y que fuera un puto boss final, tío A mí no me jodas Si fuera un boss final, habría terminado el juego Así No, hace rato ¿Ves? Ya la tenemos, tío Y ni siquiera me avisa cuando me golpea Ya me ha quitado media vida, con eso no hago nada El escudo ese, por supuesto, no funciona para nada Si me pongo el escudo, no puedo tirar misiles O sea, tengo que aprovechar también cuando tiran misiles para atacar Tirarle eso todo el rato, tío Porque tengo que esquivar los golpes Ahí viene Es que ya no sé ¿Qué me ha dado, tío? Porque ya no tengo vida Ya me ha quitado vida No sé ni de qué En la Virgen No sé ni de qué No sé cómo evitar eso No sé cómo evitar eso No sé cómo evitar eso No sé cómo evitar el gas Me tendré que subir arriba Pero ya ves Como para esquivarlo Es lamentable Porque le quedaba nada ya de vida Me tendré que subir aquí arriba Pero ya ves Cuidado que viene ¿Ves? Ya me ha quitado vida No sé por qué Gracias por ver el video. 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 A ver si lo esquivo de aquí. Parece que sí se esquiva. Vale, aquí no me da. 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 Vale. No me da. No me da. No me da. No. 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 No me da. 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 Vale, vale. Vale, 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 vale. Por aquí. Vale, se la ha roto. Se la ha roto, se la ha roto. Se la ha rota el otro brazo. ¡Ah! Gracias por ver el video. Tendré que moverme por arriba de una plataforma a otra sin parar, ¿sabes? Me tengo que mover de uno a otro sin parar cuando esté el gas ese. ¡Ah! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Viaja como Dios! Bien, bien, bien. Se la ha roto otra. ¡Vamos! ¡Vamos! No para el gas No se para el gas No para el gas de salir Me estoy tirando toda la noche con el mierda este, ¿sabes? No para de salir el gas Bien bonito No, de bonito nada Está cabreado ¡Ah! ¡Que me tira el gas ahora! Aquí parece que no hay gas, ¿no? Pero me da eso Parece que en ese lado no había gas Hijo de puta, ahora me era tirado pronto Sí, sí, bonito Maravilloso Maravilloso ¡Vamos! Maravilloso ¡Oh! La, 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 la La, 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 la Ah, mira, ahí hay vida Ahí hay vida Aunque debería de matar al otro brazo Porque si tengo que salir volando Malamente Oh, tía, todo lo que te me ha quitado Vale Vale, vale, hay vida por ahí Hay vida por ahí Vale, 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 vale Ah, por aquí también hay gas Ya, 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 por favor Por favor, ya Deja de tirar gas Deja de tirar gas Mierda Mierda Qué asco, tío De verdad Qué puto asco de bicho Ahí gas por todos lados Los gas no los tengo yo pillo todavía No, no, de bonito nada Por ahí hay vida Así no me quitan ahora Así no me quitan ahora Chao and Vámonos A ver Te tengo, te tengo Debería dejar de sorprenderme por la mierda rara que hay en este lugar A ver A ver A ver Ay, Dios mío, ¿por qué me tratas así, señor? No me da nada interesante El objeto Por donde salgo ahora Por donde se sale Ah Ah, que había una puerta aquí Crecimiento agresivo Logro desbloqueado Que bueno Un underhill Vale 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 Gracias por ver el video. ¿En dónde? Laboratorio, Andergy. Es la tía, ¿no? Andergy es la tía. Y esa estaba por aquí. Ahí, más o menos. Muy bien, señorita. Mañana seguimos. Mañana seguimos. Yo voy a... Voy a hablar con la tía esa y ya está. ¿Vale? Descansa y esas cosas. Venga. Mañana te veo. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya veo que ha vuelto. Puta. Y no le sale moho por los ojos. Supongo que la pastilla... Mucho, mucho, me sale. Cuéntemelo todo. ¿Ha encontrado el origen? Sí, ¿verdad? He encontrado una planta grande y furiosa. Gigantesca. La he matado. ¿La ha matado? ¿Ha encontrado el origen? ¿Y lo ha destruido? Pues claro, gilipollas. ¿Hay un espécimen vivo? ¡Podría haber aprendido mucho! ¡Cállese, señora! Su preocupación es conmovedora. De verdad, es demasiado. Mira, te he traído una muestra. Un trozo central del moho. Supongo que no es una causa perdida. Curioso. Hasta la superficie es diferente. ¿Una nueva etapa de crecimiento? No, vale ya de etapas. Le alegrará saber que eliminar el origen ha conllevado una disminución perceptible del crecimiento vertiginoso del moho. Gracias por conseguirme más tiempo para que siga estudiando. ¿Y ahora qué? Me alegra que lo pregunte. Mientras estaba ocupada en el foso, varios portadores del moho han sido avistados fuera del umbral. Han conseguido evitar la atención de los soldados al salir. Hay un motivo por el que no encargué a Steve ni a Andy que buscaran el origen del moho con los demás. Es necesario exterminar estos portadores. Sus cuerpos cubiertos de moho aún pueden propagarlo. Sabemos dónde han ido. Los portadores que he observado no son muy ágiles. Aquí tiene los informes que he recibido. Le ayudarán a encontrarlos. Me encargaré de ellos. Bien. Será mejor que se dé prisa. Hay mejores formas de decirlo. ¿Puedo suponer que seguirás aquí hasta acabar con el moho? Así es. Hasta que no encuentre una solución permanente al tema de los hongos, me quedo. Tal vez hasta me quede más tiempo dada la falta de personal. Aunque no está en mi mano si me quedo o no. La casa inmemorial prohíbe abrir sus puertas mientras siga aquí el GIS. Me alegro de que estés aquí. Sí, un momento. Ahora voy. Vale. Pero bueno, señora. Te vamos a poner a ti con la loca del moho. He tenido un sueño o algo así. Estaba Darwin. No recuerdo muy bien lo que me dijo. Creo que ya no está. Nunca está donde esperarías verlo, ¿verdad? Menos mal. Por fin puedo dejar de escribir informes aburridísimos que nadie se va a leer. Si alguna vez vuelves a hablar con él, dile que... Que espero que encuentre lo que buscaba. ¿Vende? No hay nombre a esta de él, güey. Tengo que volver al trabajo. Ya nos veremos, Réa. Llámeme doctora Underhill. Hemos terminado. Vamos a ver... Vamos a ver... No, señora. Vamos a ver... Vamos por aquí. Ahí es 6. Energía. Pues nada, ponemos 6. Parapsicología. A ver si no me da mucho por culo, ¿vale? A eso no se refiere. Pero no está rojo. Porque tengo ahora... La postura de la body... Pero no está protesters hay que irse, pero hay que volver a hacer. les pedimos mają números, pero ya está aquí, pues... ¿verdad? Ya está,Die grinder. чем campo de atención tabletop, que los tablets y minutos son... Entonces, lo que ocurra yo... ¿Esto estaba aquí? ¡Ah! ¡Ahí lo he hecho, pupito! Yo no sé a dónde está eso, Dremont. No sé qué es eso, Dremont, lo que es aquí. Estoy en parapsicología. Me van a hacer otra vez los tíos. Me van a hacer otra vez los tíos. Lamentables esas voces. Pues no sé, yo pretendía hacerlo ahora antes de irme, pero... ¿Qué se me va a dar por culo así, de esta manera? A ver, salid, cabrones. Acá arriba no está, ¿no? Pues realmente no sé a qué se refiere con... ¿El M.O.D.? Se radica a los huéspedes del M.O.D. en parapsicología. ¿Pero a qué se refiere con...? ¿A estos de aquí? No, eso no es. No, eso no es. ¿Y arriba? Ahora el colegiás abajo, tío. ¡Ah! No, no tenemos el metro. No tenemos el filtro. No nos va a dar un filtro. No tenemos el filtro. ¿Qué no sabes, no? Guap, 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 guap. Encontrolarlo no, vea. Ahí está para encerrar el bicho ese, ¿no? No veas tú, chaval, para hacer esto. Ahí tú te vas a saber dónde están los dos. Joder, pues me los podría haber puesto todos en este lado. No, 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 no. Guap, estoy matando saliendo por ahí. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Chuyen, 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 chuyen. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Gracias! Ha roto esto un poquito, ¿verdad? ¿Eh? ¿Has dado dónde cojones está la otra tía? ¿Qué va a estar por cualquier lado? 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 es allí, para quien es. ¿Vale? 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 ah coño este es el otro lado la vuelta al mundo en 80 días vale pero entonces para qué voy a dar otra vez la vuelta no hubiera la vuelta que he dado la otra zona como no sea por aquí por aquí tampoco es por ahí no puedo pasar una misión súper sencilla te la complican tanto complicado de buscarlo o sea toda la vuelta que tienes que dar entonces a mí y y y y y No sé, las veces que he roto es Eso lo tomo como no sea allí No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Ahí dentro, ¿eh? Vale, a ver, esta es otra zona allí Esto es otra zona Esta es investigación, investigación central Es que está la entrada para psicología Debería estar Por aquí El último No tengo ni puta idea Bueno, vamos a dejar aquí y ya seguiremos No sé si por la tarde o otro día Porque tengo ganas de empezar Daigo La verdad es que de esto no queda nada ya Así que nada, aguardamos ahí Bien, gente Bueno, nos dejamos aquí Mañana viernes tenemos The Witcher 3 Y sábado y domingo Tenemos fin de canguelos, ¿vale? Que no sé Ah, son los horror Ahora sí nos pasamos Si vemos que el sábado se jode la cosa Dejamos el juego Y por qué no te van a estar Está chulo Pero no me gusta el tema de Que te maten todo el personaje Y tengas que Además, son unas muertes como muy Prueba y error Es prueba y error Porque si te pones Tres opciones De atraciones Tiene mala pinta Pues Así que nada Lo dicho Mañana Este es Fin de semana de canguelo Y nada Pues gracias por haber pasado por aquí Y nos vemos ¡Gracias!